En una esquina cualquiera con sus ojos me encontré y mis 20 primaveras se me pusieron de pie. Morena quiere un vaso y un mosto de oro fino, la luz de sus orazos me quemará más que el vino. Oscuridad de tormenta donde ciega me perdí cuando quise darme cuenta en sus ojos yo me vi. ¡Oh, negro de locura, negro de pasión! ¡Oh, negro de locura, negro de pasión! ¡Oh, negro de locura, negro de pasión! Son dos pozos, dos luceros, dos carbones inservidos. Son dos labos traicioneros que al que vino me han salido. ¡Oh, de mi mala suerte, negro como el Córdoba! ¡Oh, que me dan la muerte! ¡Ay, la muerte! ¡Y que la vía me da! En una esquina cualquiera por tu culpa me encontré de mis 20 primaveras si ya no me quedan clavés. Y busco para mi mal, sus ojos por todo el lado, lo cielo cuando cuñales en mi corazón clavado. Y me doy contra lo mío y no puedo comprender no ver tus ojos oscuros en lo mío. ¡Oh, otra vez! ¡Oh, negro de locura, negro de pasión! ¡Sí! Y negalas de amargura de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones inservidos. Son dos labos traicioneros que al camino me han salido. Oh, de mi madre la suerte La grotto como el corno Oh, que me da la muerte, la muerte Y que la vida me da Son dos pozos, dos luceros Dos carbones incendios Son todos los traicioneros Que al camino me han salido Oh, de mi mala suerte La grotto como el corno Oh, que me da la muerte, la muerte Y que la vida me da Oh, que me da la muerte Oh, que me da la muerte Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias